¡Hola papus insanos! ¿Cómo andan? Espero que bien porque hoy jugaré unas partidas del Rumble Stars. ¡Ya carga! Bueno, empezamos tomando unos cubitos verdes. ¡Bruh! Bueno chicos, aprovecho para decirles que mi editor es este man de aquí, se llama Huacoton, suscribanse a él, please. ¡ ¡M guau! ¡M amá! ¡Soy un rápido Bomber Fuiche! ¡No mamá! ¡Soy unfully acidez roja! ¡A people have Eh! Es una botella de salud? No quería ni presionarse Oh! Pense que ganaría mas copas xD Es una botella! Ojo de palcos perfecto mamá mamá mamá, mamá mamá mamá, soy híganvivir to'y ekej Danielán con el sol no mamá soy híganvivir rojo, aceptadme como soy ajeeeee a-a-o-o ole лю DESCK COVID ah mamá 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 mamá- Ou Você matou em sol Tô mamá, pertainingues em verde vermel Regierung de black Gracias por volver, chao chicos